¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les voy a contar la historia de Frédéric, un ratoncito que se quiere preparar para el invierno. ¡Vamos a conocer la historia! A lo largo del prado, donde las vacas pastaban y los caballos trotaban, había un viejo muro de piedra. En ese muro, cerca de las cuadras y el granero, tenía a su hogar una parlanchina familia de ratones de campo. Pero como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas y el granero todo totalmente vacío. Y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos empezaron a almacenar maíz, nueces, trigo y paja. Trabajaban de noche y de día. Todos, todos los ratoncitos, excepto uno. Adivinen, se llamaba Frédéric. ¿Y tú? ¿Por qué no trabajas, Frédéric? Le preguntaban los demás. Yo trabajo, respondía Frédéric. Recojo rayos del sol para los días fríos de invierno. Y cuando veían a Frédéric, sentado, mirando al prado, le decían, ¿Y ahora, Frédéric, qué estás haciendo? Y él respondía, bueno, pues estoy recogiendo colores para los días grises del invierno. Y una vez vieron a Frédéric, que parecía dormido. ¿Estás soñando, Frédéric? Le reprocharon muy molestos. Pero Frédéric les contestó, no, estoy recogiendo palabras. El invierno es muy largo y temo que nos quedemos sin cosas para contar. Los días de invierno, efectivamente, llegaron. Y cuando cayó la primera nevada, los cinco ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro. Al principio, había comida suficiente. Y los ratoncitos se contaban historias de zorros estúpidos y gatos tontos. Eran una familia muy feliz. Pero, poco a poco, se fueron comiendo así todas las nueces. La paja también se acabó. Y el maíz era apenas un recuerdo. Comenzó a hacer mucho frío y ya no les apetecía ni siquiera hablar. Entonces, ¡pip! Se acordaron de Frédéric. Que él les había dicho sobre los rayos del sol, los colores, los colores y las palabras. ¿Y tus provisiones, Frédéric? Le preguntaron. ¡Cerrad los ojos! ¡Cerrad los ojos! Les dijo Frédéric. Mientras se subía a una enorme piedra. Ahora, os envío los rayos de sol. Sienten su dorado aliento. Y mientras Frédéric les hablaba del sol, los cuatro ratoncitos comenzaron a sentir el calor. ¿Sería la voz de Frédéric? ¿Era magia? ¿Qué hay de los colores, Frédéric? Preguntaron ansiosos. ¡Cerrad los ojos! Y cuando les habló de las azules pervincas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas de los arbustos, vieron tan claramente los colores como si los estuviesen pintados en su imaginación. ¡Y las palabras, Frédéric! Frédéric se aclaró la voz, esperó un momento, y como se hablase desde un escenario, dijo lo siguiente. ¿Quién esparce la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días? ¿Quién los hace tan bellos? ¿Quién siembra la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga el día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? Cuatro ratones de campo que viven junto al sol. Cuatro ratones de campo como tú y como yo. Uno es ratón primavera, que viene con aguaceros. Otro es el ratón verano, que abraza con fuego. Después viene otoño con nueces y trigo. Y el último es invierno con los pies fríos. Cuatro estaciones. ¡Qué suerte tenemos! Ni una de más, ni una de menos. Cuando Frederick terminó, todos le aplaudieron. Pero Frederick dijeron, ¡Tú eres un poeta! Frederick, entonces, se sonrojó. Hizo una reverencia. Y tímidamente dijo, ¡Ya lo sé! Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Suscríbete al canal!